El avance es muy bueno, la verdad que es un segundo día que afortunadamente vamos muy bien a pesar de que teníamos el evento del estadio que nos preocupaba un poquito ahí salió todo bien también en el área del estadio, del estadio de fútbol, del partido de fútbol y sobre todo que la zona de olas altas que se tuvo un récord de más de 20 mil fueron 20 mil 560 ingresos para ser preciso superó el año pasado que fueron apenita los 17 mil el mismo día, sábado y que eso pues permitió que se desarrollara sin problema todo el tema de olas altas no hubo pleitos, no hubo conflictos, no hubo prácticamente agresiones y bueno, prácticamente todo en orden no se diga el estadio de fútbol que estaba tranquilo porque había poca afluencia pero que finalmente era un evento más cultural la afluencia que se concentró en el malecón es algo sorprendente porque una cosa era olas altas con más de 20 mil personas y otra cosa el malecón que también tenía miles de personas abarrotadas en la parte del malecón y otra cosa, no hubo plana un elemento más importante tal vez en. Gracias.